Más del 52% de los niños, niñas y jóvenes en países en conflicto han visto interrumpida su educación debido a la violencia. El tiempo medio de interrumpida la educación es entre uno o dos años, en el mejor de los casos. Pero la realidad es que los niños vuelven antes que las niñas, porque los embarazos adolescentes impiden que esas niñas muchas veces no solo estén fuera ese tiempo, esos dos años de media de la educación, sino que a veces ni retornan. Unas conclusiones que se recogen en el informe Still We Dream, niñas y jóvenes en situaciones de conflicto, presentado por la ONG Plan Internacional en el marco del Día Internacional de la Niña. Las niñas fundamentalmente tienen una situación muy importante de cara a la violencia sexual que pueden sufrir, pero los niños son reclutados muchas veces para el frente. Y estos niños, en la mayor parte de los casos, más de un 30%, se alistan voluntariamente por razones tan tremendas como la venganza. Wajeda y Maite, ambas participantes del Youth for Change de Plan Internacional, han sido las encargadas de dar voz a las cerca de 10.000 niñas, niños y jóvenes que han participado en el informe. Wajeda, de origen afgano, lleva tres años en España y conoce de cerca esta realidad. Según la experiencia que he tenido, pues la verdad, crecer en una sociedad donde no hay libertad, donde no hay paz, es bastante difícil. Y además, muchas veces tú te sientes como insegura o, por ejemplo, te sientes como víctima. Maite, quien ha participado en la elaboración del informe, ha puesto sobre la mesa las demandas de las y los jóvenes que viven en estos contextos. Ellos demandan que todas aquellas medidas que se reciben de todos estos países sean unas medidas inclusivas y que estén pensadas para ellos. También ellos quieren oportunidades económicas, es decir, sin un tipo de empleo que les genere cierta seguridad, ellos al final demandan ciertas medidas que sí que tengan un enfoque tanto de género como de infancia y juventud. A pesar de estos datos, las niñas, niños y jóvenes siguen confiando en un futuro de paz. Más del 65% reclama su participación en los diálogos de paz y en los debates para la resolución del conflicto.